En principio, la idea es que el aprendizaje escolar es un efecto de múltiples cuestiones, o sea, es un efecto complejo de muchísimas cuestiones. Simplificarlo y suponer que es un problema solo de un niño, y como se dice muchas veces, del cerebro de un niño, es muy complicado en realidad, porque no tiene nada que ver, digamos, con lo que efectivamente ocurre. Piensen que nosotros aprendemos desde que nacemos, o sea que llegamos a la escuela con ya un bagaje de aprendizajes, pero además en todo aprendizaje están operando, el niño es cierto, pero también el docente, la institución educativa, la familia y la sociedad en su conjunto. ¿Cómo valora la educación y cómo valora la docencia y cómo valora el aprendizaje? La sociedad en su conjunto. Por otro lado, tenemos que pensar que los niños hoy aprenden, por ahí de maneras distintas a como se aprendía antes, y que quizás cada uno tenga sus tiempos y sus modos particulares de aprender. Muchas veces en estos últimos años, se supone que todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo, y que cuando un niño no aprende, se lo patologiza, o sea, rápidamente se piensa, ah, tiene un trastorno. Entonces, tenemos muchísimos niños que están siendo diagnosticados como trastorno de, o trastorno de déficit de atención, o trastorno de oposicionista desafiante, digamos, diferentes trastornos que en realidad son sellos que se les ponen a niños, a criaturas que en realidad están diciendo algo. O sea, si un niño no aprende, tendremos que ver, por un lado, de qué manera es el sí puede aprender, pero además, qué es lo que nos está diciendo.